Si una vez guardada una prueba externa dentro de la pestaña de pruebas externas del paciente observamos que nos hemos equivocado en alguno de sus parámetros simplemente pincharemos sobre la prueba y elegiremos la opción editar prueba podremos cambiar si por ejemplo nos hemos equivocado de laboratorio guardamos y la prueba queda modificada